¡Hola amigos y amigas youtubers! Con vosotros en Anus Comunes, jugando a Dacia en la Riptidez Y... vamos a ver, chavales Siento que el capítulo anterior quedara muy cortito Pero yo que sé, tampoco quería explayarme y... Uff, ahí va Y yo claro, hice cortes y tal Mientras que llegaba y a mí se me hizo muy largo No es que se me hiciera muy largo Pero se me hizo un poquito más largo Vamos a ver si en este me quedo más o menos Con lo que a mí me gusta, que son los... 18 o 20 minutillos Y nada, vamos a por ello ¡Sí! Vamos Vamos ahí, esto para mí no va a empezar ¡Qué rico, qué rico, papito! Vamos, esto para mí no Aunque a lo mejor me viene bien y todo Esto, ¿qué pasa? Estará cerrado, ¿no? Punto de control, punto de control, sí Me gustan los puntos de control Porque si me muero ya estoy aquí Vamos, ¿qué pasa aquí? Hay que bajar a reventar cabezas Vamos a ponernos este que es la nueva Electricidad con el agua, va muy bien La electricidad con el agua chasca de edicio Vamos a ver Y nada, comprobar la puerta Cuando ha puesto comprobar digo Ya verás, bueno, me deja Venga, va, pues ahora dice que subamos A ver, que hemos bajado para subir Me parece bien ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que ir por aquí Y ahora por aquí ¡Eba, eba! Padrones, quieres atacar por culo, hijos de puta ¡Quita! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! ¡Quita, bicho! Ahí estamos ¡Quita, bicho! ¡Madre mía, qué bichos! ¡Quita, bicho puta, bicho puta! Venga, toma el por culo, cabrón Venga, va Seguimos para adelante, chavales Uh, a ver ¿Qué, qué, qué? Dinos para allá Para estar, hombre Vamos, vamos Seguimos para adelante nosotros No voy a encender ni la luz, eh Que si enciendo la luz me ven Vamos para allá Le reviento la cabeza a esta Te he dicho que te reviento la cabeza Vamos, vamos, sí Pasamos por aquí, sí Joder Mira que me lo lio Me lo lio Digo, joder Cuando hay camino por aquí Digo, qué raro que pasa Vamos, vete a tomar por culo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una garrafa Me cago la leche Toma Pero no voy a disparar Uh, que estoy muy loco Ahora, a ver Que vienen corriendo Le estaba escuchando Y al que corre Le di una patada ¡Mola, mola! ¡Para que se vaya por allá a correr! A otro lado Vamos, hijo mío Muérete Vamos, ahí que me vuelvo loco Aquí con todos los pandis Vamos, vamos Chútate, chútate Vamos, perra Muere Vamos, muere Ya está, ya está, chavales Por otro lado Seguimos, seguimos Seguimos para adelante Muchísimo yo no lo quiero Gracias Esto da un poco Vamos, vamos ¡Vamooos! Sí, sí, por aquí Sí me dejan pasar Vamos Estos son los de antes Que ahora me tendrán ganas ¿No? Que se metió un patadón antes Que has dicho Ya, ya, ya La patada te pillé por aquí Venga, venga Y venga Y esto que... ¿Se puede dar algo la luz? No, no se puede dar la luz Vamos Me lo llevo Yo me lo llevo Pasamos por aquí Estoy por pincharme otra ¿Eh? Que tengo un vicio Venga ¡Opa! Toma Allí Está un poco Tra la puerta ¡Hija de puta! Venga Venga Vamos a abrir la puerta A ver Aquí nos trae esto Que te... Que te... Que te... Que te... Que te... Que te... Que te muera Perra No, va Ahora sí que la hemos matado Seguimos 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 ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! Va, va Impactante Desafios actualizados Vamos a ver Esto lo podemos arreglar Las armas Sí, podemos arreglarnos Todas las armas Por si las moscas Más vale prevenir Que curar Eso, nada No lo queremos No lo queremos Pues seguimos pasando Por la siguiente puerta Vamos a ver Vamos a ver Cabrones Esos seguro Que están despiertos Están dormidos Pero ahora yo les despierto Vamos a pastar Cabrones Ahora por detrás también No crees que ya hemos terminado Vamos Cago en la leche Ahí Corta la cabeza ¿Vosotros qué? ¿Vosotros queréis chicha? Ese ya no quiero Más chicha Este sí quiere chicha Quita Quita Vete a buscar chicha Para otro lado Vamos ahí Venga, venga Chavales Este Este Tiene también que le chicha Pues toma chicha Para ti Va, va, va Va Nada más Que abrí puertas Y abrí puertas Cojones Va, va, va Vamos a matar Tomas 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 Pastillas De goma Ya lo sabéis Oh, pastillitas Para todos Oh, jojo De goma Vamos Donde las dan Las toman Hijo de puta Vamos ahí Perra Toma Esto que tiene para mí Un detergente Venga Venga Ahí esto que tiene para mí Un mazo Nada Pasando Esto sí Esto también Pues nada 16 metros Está ya nos separando En nuestro estilo Eh, esta puerta se puede abrir Ya que estamos abriéndote las puertas ¿No? Míralo Ya que estamos abriéndote las puertas Machete flojo Venga, me voy a llevar, hombre Tampoco es muy flojo Hace 600 y pico O sea que de flojo nada Vamos a ver Vamos a ver Esta puerta Va, va, va Esto que trae Uh, uh Voy a mi gano ahí Para daros con las manos Eh, eh, eh Hijo de puta Hijo de puta Te fundino aquí, eh Va, va, va A ver si no me Electrocutus Y seguimos Paralantus Y otra viene Gawraichi Dejando en paz Infectados De mierda Puta Isla de mierda Se está descojando La isla de mierda Más que infectados Por todos lados Yo me gustaría salvarlos a todos Pero es que no se puede Es que mira, mira Los, yo me siento agresivos Mira, los puedo salvar Hijo de puta Los tengo que cargarme Los tengo que cargarme Los tengo que cargarme Los voy a pincharme A pincharme, hombre Toma Y este, riquita, hombre Este es un tocho, ¿no? Pues toma tocho Ahí, tocho polvo Te voy a dejar Hijo de puta Ah, esquivando Esquivando ahí Yepa Yepa Toma el polvo Toma Tocho polvo Te voy a dejar No, tocho polvo Me ha dejado a mí No, va Necesito pincharme Chavales Ahí, toma Ahí, otra Venga, ahí tengo mazo Mira, todas las que tengo ahí ¿Quieres otra? Pues toma, otra Ah, ah, ah Como me dopo Toma Toma, toma, toma Toma, toma Eh, venga Pero vaya mierda de armas que tengo Me cago en la puta madre Que me ha marido Uuuh Venga, va Que me quiero reventar esto Me quiero reventar a este La boca Vamonos, hija Puta La boca, vamos Vale, aguantamos un segundito Hay que se recargue Y toma ya Todo el pechaco ahí ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Venga, va Me la llevo, me la llevo Carne, no, hombre Qué cutre Venga, va A ver si Conseguimos llegar a nuestro destino Ya, no Porque, madre mía Madre mía Las vueltas que estamos dando Las vueltas que da la vida Y todavía 46 metros Pero si antes estaba menos Yo creo Venga, va Otro botiquín Vas, otro botiquín Ah, ya, ya 28 metros Es lo de ahora, ¿no? ¿Vale? ¿Por dónde paso aquí yo? Que agua de leche Que agua de leche Que agua de leche que me ha dado Uy, que me tiro Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me voy a coger Me voy a coger Me voy a coger una bombona de mierda Coño, me voy a coger una bombona Y tal, que estoy muy loco Que la lío parda yo con eso, eh Venga, va A ver 28 metros, ¿o qué? ¿Por aquí es? ¿Por aquí es? La verdad que estoy un poquillo perdidillo Porque sí, yo creo que sí Pero es que mejor Quita esto Lo quiero Busca tu objetivo Dentro de la zona resaltada ¿Vale? Nos agachamos No, no, me cago en la leche Te he dicho que te agaches No, que te chutes Vamos, agáchate Jodido, cabrón Lo andate ahora Vale, vale A ver, esto que Podemos abrir la puerta Quitar la cerradura Pero antes Tenemos que buscar Lo que nos está pidiendo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Aquí dentro, sí Uoh, no me lo esperan dentro Aquí, sí, sí Nos esperan un zombie No lo sabemos Hasta que no abra Madre mía, vamos Hola Con el superviviente De la triplulación Uoh, no nos espera Ningún zombie Nos espera un superviviente Uoh, estás un poco chungo Te he cortado la cabeza Te he cortado la cabeza Vamos a hablar con él Que no me dejó Cortarle la cabeza No, 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 no Cuando te encuentras Lo, te matas Claro que le va a matar Es un hijo de puta cabrón Y le va a dar pa'l pelo Tú no quieres que te mate A ti también Para no sufrir O qué Bueno, pues vámonos Que nos mandan ahora Veintitantos metros Venga, venga, venga Vamos a ver Vamos a quitar esto Sí Vamos a quitar esto Que antes no nos dejaban pasar Por aquí Pero ahora sí Nos dejan salir Y Y no me escondéis nada por aquí Guapo Ahí Joder de puta Déjame ver qué es eso No me dejan verlo Pues nada Nos vamos Yo creo que era otro vidón De esos Para enchuscar a la peña Esta mala Con lo que explotan En uno de estos Uno de estos Pero No lo sé Porque no me ha dejado rimarme Vámonos 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 Bueno Vamos para allá Cuarenta y cinco metros Aquí está nuestro helicóptero Con el que no nos vamos a ir Claro está Porque fijaros cómo está Vamos Vamos Quiero volar Quiero volar Quiero volar Quiero volar Nada, nada Por mucho que haga hacer gilipollas No Ahí va Ahora me voy a quedar aquí pillado Vamos, vamos Bueno, chavales Treinta y tres metros Vamos para allá corriendo Cuidado con los focos ¿Para aquí arriba? Sí Para aquí arriba ¿Y por arriba, por arriba? Sí Por arriba, por arriba Va, 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 va Vamos ¿Qué me está vacilando? ¿Ahora por aquí o qué? Ah, vale Ahora bajándonos por aquí Wiki, wiki Me he hecho un chiqui Me gusta el pollo Muy bien el rollo Que está aquí fácil Que túcame el cocoyo Vamos, vamos Se va con la Se va con la Mírame, niña Mírame Venga, vamos Que entramos allí Al accidente Encuentra a Frank Serpo Sí, sí, sí Pues le voy a encontrar Y le voy a dar Un Serpón Que se va a cagar Mira, un modificador Muy rico De fusil explosivo Una botella de agua Muy rica Cuando viene el calor Sí Y Estamos En que Estaba yo aquí ¿Qué pasa? ¿Por qué me dice Que no tengo pasta todavía? ¿6.000 pavos? ¿Y no tengo dinero? Ah, bueno Porque acabo de Arreglar la zona Venga, vale Entonces No pasa nada Seguimos por adelante Vamos Hay que subir Para arriba Sí Está aquí el Frank Serpo Frank Serpo, hijo de puta Frank Serpo, cabrón Frank Serpo, hijo de puta Vamos, cabrón Hijo de puta Te voy a matar Hijo de puta, cabrón Te voy a matar Hijo de puta, hijo de puta Bueno, vale, vale Después de No me dejan hacer nada Hasta que no le de Ah, ahora te di Y ahora te di Te voy a matar Hijo de puta Hijo de puta Le voy a matar Le voy a matar Le voy a matar, chavales Por mí Y por mis compañeros Y por mí el primero Hijo de puta Lo que te hace Un hombre muerto Andando, hermano ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Oh, por favor No te preocupes por ese ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Escucha Es mejor Es mejor que tú ¿Estás bien? All right You're using me Like a lab rat Professor Ain't that Take a look around Do you really think This shit is gonna Sort itself out Jesus It's all on the line You understand All of it You're calling for Another chopper You understand Because if you don't Your ass is dead Another chopper Are you fucking kidding Me You don't have a fucking Flo Remember What's really happening Here, do you Adiós, Serpo. Solo mirad a ti mismo. La lluvia. La lluvia. La lluvia está construyendo dentro de ti. Sí, es más difícil de controlar, ¿no? Sí, y al menos, siempre está ahí. Esperando para salir. Incluso si logras escapar, ¿entonces qué? ¿Cómo sabes lo que está pasando conmigo? Harlow, es lo mismo que tú. ¿No sabías eso, ¿no? Sí. Ella fue a la zona de cuarentena. Estaba planeando usar una boda para escapar. Nos trajamos. Ella está tratando de cobrar un montón de datos de la laboración. La mierda. Ella realmente pensaba que iba a salir con esto. ¿A salir con qué? Ella iba a pasar esa información a la WHO. A la lluvia de este lugar. La organización de salud mundial? ¿Verdad? Mira. Ella no es nada más que un terrorista de la variedad de jardín. Ella iba a tomar el virus, y ella iba a tomar la vacina, venderla a quien le pagó un montón de dinero hacia su puerta. ¿Es una vacina? ¿Dónde está? Ella tiene. Y si quieres, vas a ir y comprarla. Si o qué? ¿Pero no le dejes vivo? Hijo de puta. Hey, estoy en la vacina. Parece que es un gran lugar para esconder. Vengan. Bueno, estamos llamando a nuestro equipo. Y vienen para acá. Siiii. Bueno, bueno. Aparte de nuestro equipo, parece ser que también vienen un montón de zombies. Me cago en la puta. Vamos, cabrones. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, chavales. Pues ya estamos aquí. Tengo mi equipo aquí ahora mismo. ¿Dónde está este que dice que me da esto? Está aquí abajo. Vamos para abajo. Vamos para abajo, que dicen que me va a dar algo del hombre ese. Vamos para abajo. Uy, ey. Vamos para abajo. Uuuh. Parece que me he tirado del tobogán y todo, macho. Venga, vamos. Corremos. Sí, 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 sí. Ahora puedo negociar con esta gente también que me das. Uh. Un rifle de estos que ya... Consigue el bote. Uh. Consigue el bote. Siis, chavales. ¿Conseguimos el bote hoy o lo conseguimos mañana? No lo sé. Voy a mirar lo que llevo porque... No lo sé. Y tampoco quiero que salga corto como el anterior. Pero tampoco quiero que salga largo como muchos otros que los tengo que partir. Quita el almacén. Porque... Tampoco mola partirnos por la mitad. Vamos a ver. Quiero vender... Las garras estas que ya no me hacen daño. Esto... ¿Qué más? ¿Qué más? Esto... Venga. Te voy a vender. Te voy a vender esto. No. Estos cinco mil y pico, chavales. Fíjate. Pero si es que me la voy a quedar... Y la voy a reparar. La voy a fundir ahora. El arpón... El arpón... Me voy a quedar también, hombre. ¿Qué dices, Magoomba? Bueno, chavales. Voy a mirar cuánto llevo. Sí. Bueno, chavales. He mirado y... Llevo quince minutillos. Sí. Sé que no es mucho, pero... Tampoco es poco. Así que... Vamos a ver. Todavía no me deja. Me cago en la puta. Me falta cuatrocientos dólares. Uy. Pues... Me cago en la leche. Es que la quiero reparar ya. Quita. Que te va a vender... El arpón que no la uso nunca. Oh, oh, oh. Puedo venderle cosas de estas. Pero hasta que llegue a cuatrocientos pavos el arpón son trescientos. Mira. Y ahora me falta un poquito más. Dame algo, primo. Dame algo. Mira, minas explosivas que no las gasto nunca. Vamos ahí. A venderle minas. Venga ahí. Venga ahí. Venga ahí. Todas las minas para ti, hija de puta. Costeles molotos. Toma ahí costeles. Venga ahí que tampoco los gasto ahí. Siempre tengo costeles molotos ahí para toda la peña. Toma ahí costeles. Hija puta. Toma otro costeles que este le tengo suelto. Hija puta. Pero que te queda suelto. Y claro, la hostia se queda suelto. Que gilipollas. Bueno, bengalas. Bengalas. ¿Quieres bengalas niñas? Toma bengalas. Bengalas. Ah, vale. Venga ahí de bengalas para la niña ahí. Ya tengo siete milíticos pavos, chavales. Venga ahí de bengalas. Y ahora... Ahora sí que sí. Sí, ¿no? A ver. Esto, esto, coño. Ahora sí que sí. ¿Cuánto hace? 1600 y pico más. Cuando le crea algo, pero no sé si va a poder. Katana. Alta tensión. Veneno. Veneno me gusta. Veneno me gusta. ¿Y cuánto vale? No va a poder, yo creo, ¿no? ¿Seguro que quieres modificar? No sé. No lo sé. Sí, sí, estaría bien. Pero no lo sé porque tengo dinero. Si me deja, será un poquito de dinero, ¿no? Pues ya está modificada. Sí, 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 sí. ¡Oh! 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 Katanaka, katanaka. Y vamos a colocarnos las armacas, las armacas. Porque llevo dos armacas, dos huecos ahí vacíos. Vamos a ver. Eh... Me puedo poner... Su fusil lo tengo que mejorar. Pero... Ya lo mejoraré. Su fusil, la pistola... Mira, la pistola me la puedo poner aquí. Y... La O. La escopeta. Es una hija de puta la escopeta, eh. Mata, que da gusto. Pues aquí. Y ya con todo esto puesto... Sí, sí, sí. He hecho un poquito más de tiempo. Hablamos con este hombre. ¿Va a dejar aquí a Serpo? O no. Luego vuelvo y le mato. Es un hijo de puta. Claro, chaval, que estamos preparados para bajar. Pero fijaros, daros cuenta cómo está esto. Cinco calaveras rojas. Y punto de experiencia, cinco estrellas. Y dinero, cuatro estrellacas. Es una buena misión. Ya que estamos acercándonos al final del juego. Sí, sí, sí. Yo sé que huele a final esto. No lo sé si en uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez capítulos. Pero... Huele a que esto se está acabando ya. Se está acabando ya. Que me dio un tiro ahí. Vale, vale, vale. Pues nada, chavales. Me dejan irme ya. Vamos a ir. Me dejan coger aquí también munición. De pura madre. Ahí, ahí. Vamos, vamos. Esa munición. Venga ahí que nos falte. Y nada, chavales. Me despido de vosotros. Y... Me despido de vosotros. Entra para adentro. Entra para adentro. Nada que me pides. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado. Y... Nos vemos en el... Próximo. ¡Chao!